¿Qué onda gentunga? ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo, eh, mejor de lo que esperaba, eh Ayer salí y me la pegué, pero hoy me levanté sin resaca Porque apliqué el truquito ¿Cuál es el truquito? Cuando llegás de la joda a escabeado, agarrá un agua de un litro y tómatela toda No falla, eh Te acostás a dormir, al otro día te levantás remeándote, eso sí Pero, eh, sin resaca porque estás todo hidratadito, todo hermoso Tratazo, eh, pa' que tengan en cuenta, eh El gonza didáctico Bueno gente, hoy vamos a reaccionar a lo mejor de Cupido Cupido era un programa que hasta hace poco se emitió, creo Que era una cita a ciegas Pedían a un tipo y a una tipa, no se podían ver Y se iban haciendo preguntas, hacían algunas dinámicas Y algunos iban al carajo Era un programa muy divertido, no sé por qué se dejó hacer Era de lo mejor que había en la tele, boludo Aparte el conductor, que era como un locutor Tenía una voz y una forma de expresarse tan rara Hablaba tipo, Alberto, ¿cómo estás? Decirle hola a Mariela Hablaba como todo así, bueno ahora ya van a ver Tenía pensado y reaccionar a los capítulos enteros Pero primero vamos a ver esto Si les gusta, déjanos un me gustita y se suscriben Probablemente reaccionemos a los capítulos enteros Y hasta capaz que lo puedo hacer en streaming en este canal acá No sé, depende de ustedes, dejad un me gustita ahí Un comentario, dale, gonza, esto y lo otro Si no, no lo hago una mierda y sigo haciendo otro video No, no, yo los comprometo Si no, no, se rascan los huevos ustedes ¿Hace cuánto no tenés relaciones? Uy, arrancaba fuerte, eh Bastante ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos Año y medio, ponele Y hace año y medio que no la pone en la mostra Sí, bastante Es el hombre araña allá abajo, ¿no? Peñete la araña en la cajeta Martín, continúen conociéndose ¿Novios? Muchos, pocos Más o menos ¿Cuántos más o menos? Uy, claro ¿Un número? Claro, me acuerdo Las líneas telefónicas de la... ¿Cómo que no se acuerda cuántos novios tuvo? ¿Qué tuvo? ¿14 novios? ¿Eh? Hola, ¿quién está ahí? Hola Sí, ¿cómo es tu nombre? Florencia ¿De dónde sos? De Quilmes Florencia En contra de las apariencias Sin referirte ni al aspecto físico de ella Ni al aspecto físico de él ¿Qué te parecen? ¿Son compatibles? ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo pienso que no Porque yo la conozco a ella Y es reputa, pobrecita Y es reputa, pobrecita ¿Eh? No, pero esto puede ser tremenda random que llamó, ¿o no? Igual parecía bastante fidenigno lo que estaba diciendo Como que sabía de lo que hablaba Un montón igual, ¿eh? Pienso que no porque yo la conozco a ella Y es reputa, pobrecita Y es reputa, pobrecita Es reputa, pobrecita ¡Pobrecita! Y esta se caga de la risa, boludo Creo que confirma con la risa ¿Cómo estuvo en bach ahora? No, no Es re jugado, boludo Esto era de otra época igual, ¿eh? Ojo Tiene florcitas Es como de nena No, no ¡Noooo! Y tú Que de nena no tiene nada Que de nena no tiene nada ¡Uh! Al hueso este Y la mina casi le pregunta De qué color es el calzón Estuvo a punto ahí Pero después se dijo No, me parece que no va por ahí No, pará No hablemos de esto Porque Porque me puedo ¿Por qué? Porque siempre termino siendo una sucia Y represento muy mal a las mujeres Pero sos muy fr... ¿Eh? Muy frontal Sos vos Antes que nada Se puede decir frontal Antes que ser mujer Sos vos So vos Y ahora por todo lo que vi Quiero seguir en televisión Pero con una sola condición Que estés vos conmigo No es un chamullero este No, no, no No tiene vergüenza No le importa absolutamente nada El pibete Y chamullo más barato Confirme, vale Confirmo Dice que en el oeste Está el ajite Pero para mí está en el sur Sí O estoy yo Me imagino Querés que vaya a colocar Puertas con vos Sí, ya Va, justamente en puertas No, pero podemos Colocar algo Palazos Aparte tira los palazos Con cara de culo Es terrible ¿Qué podemos colocar? ¿Eh? ¿Qué podríamos colocar? Algún herraje En la puerta Cuando está abierta Mirá como te la Te la Te la desvía ¿Y si la puerta está cerrada? Un poquito de saliva Estuvo muy rápido Saliva Nada de cachondeo Previa Nada Vos imagíname Que yo estoy re fuerte Sí Entramos a la habitación Sí ¿Qué me metes? ¿Aliba de una? No, no Ah, buenísimo Pero poner así Me decís No, llegamos a mi casa Bueno, ponemos una película Te veo un cachetazo en la cola Te tiro a la cama y O sea, me encanta Que lo diga completamente Serio Con cara de culo Y no se ría Está ahí tipo Con el micrófono Con cara de orto Donde queda Arriba de la mesa Contra la tele Del baño Te hago un tour Por toda la casa Nah Un montón para la tele eso, ¿no? Ahora que lo veo Tipo ¿Qué carajos pasaban en la tele? Era como muy a la Igual no sé A qué hora lo pasaban Bueno, después de las 12 Acá se ve el horario Pero Dale, calentame Claro, boludo ¿Quién quiere que te caliente Ahí en vivo En la televisión? Me está matando De los chopes esos que tenés Lo quiero mucho Al pibete Ahí esbozó Una sonrisita ahí Picarona ¿Tenés alguna fantasía De estar con un hombre? No, ni a Pablo Pero yo no dejo Ni que me metan Un dedo Voy a dejar Voy a estar con un tipo Bueno, y con un travesti Ponele Es un tipo ¿Qué tiene que ver? No Esto es otra época Basta Nos llamaban Para hacer una mudanza Cuando vino a buscar A mi casa El chabón Nos llevaban del auto Íbamos para Palermo Después vino la policía Nos revisó a nosotros En el auto Porque le estábamos Hiciendo cosas docenas A los transeúntes Este tipo Es un desaforado Boludo No, no, no Un degenerado No, llegamos al lugar Bajo un patrullero El corte tenía Una libreta en la mano Y subimos Y estaba la faja De clausurado Así en la puerta Y abrió Y cuando abrió Estaba todo lleno Así de sangre El corte Que se habían matado Guau Qué fuerte, ¿no? Repiola para mí A comparación De un día de trabajo Re aburrido Andamos Ay, me volvo loco Con este pibe El chabú trabaja De mudanzas Y cayó una casa No sé Donde había sangre Había quilombo Viste Que creo que habían matado Uno, ¿eh? Ay, qué fuerte Eso que viviste, ¿no? Ah, sí, estuvo buenísimo Comparado con un día De mierda de laburo Al menos estuvo interesante Siempre hablas así, Elian ¿Cómo? Así, repiola Corte Ah, bueno Pará ¿Y cómo hablás vos La concha de tu hermana? Corte Corte Repiola Así No, no Los martes No me hablo así Muy bien, boludo Uy, es buenísimo el chabón El boludeo absoluto Boludear a la boludeada ¿Qué será de la vida de este pibe, no? ¿Dónde estará ahora? Estos de Cupido Por favor, Gisela Colócate los auriculares Porque los siguientes consejos A veces habían de tres Había tipo dos hombres Y una piba Y la piba tenía que elegir Con cuál se quedaba O algo así No podrán ser oídos Ni por Benjamín Ni por Luis ¿Escuchás bien, Gisela? Gisela Gisela, hay un dato De la vida de Benjamín Que te puede resultar Muy interesante Te diría además Que le pregunte sobre esto Porque vas a conquistar Su corazón Y va a caer rendido por vos Preguntale por su mamá Preguntale por su mamá Haceme caso Eso es todo, Gisela Ahora sí, entonces Gisela, Benjamín, Luis Continúen Seduciéndose ¿Vos sos? Benjamín Ah Sí ¿Tu mamá? No, no Falleció hace un tiempo atrás Perdón, sí Fue un pozo muy grande para mí Fue algo muy duro ¿Qué? ¿De dónde sacó el dato El de la producción? Preguntale por su mamá Que lo vas a enamorar Bueno, sigan seduciéndose No, mi mamá se murió Y estuvo en un pozo muy grande No, no, es terrible Y Erika, Chuy Continúen Seduciéndose ¿Vos, Chuy? ¿Cómo sos? Soy regroso O sea, voy al gimnasio todos los días Este es un tincho, ¿no? De la época Tengo, tengo tú ¿Vos todo? Cali Sí ¿Tenés alguna fantasía O sexual O algún tipo? Fantasía sexual Realmente no pensé ninguna ¿No? ¿Y vos, este? Ese chabón es rotacu Ese me naruto ¿Chuy? Yo tengo muchas Una buena sería, qué sé yo Hacer un enema con la lengua Ay, no, no Me vuelvo loco Ay, boludo Que vuelve a cupido, boludo Un enema con la lengua, boludo Un lavaje de ojete con la lengua No sé Ponerte una manzana en la boca Y chuparte las conchas Para sacar cira Algo así Capaz Ese era un chiste de Yayo De la época De la manzana Y la cira Y la chupada de cajeta Buena Es ella, muy Chuy ¿Sí? Te puedo mandar el saludo a tu tía, Denise Está bien Y, coso, a Marcelo también ¿Quién es Marcelo? Agachate y conocelo Ah ¿Sí? No, bueno, ese es muy básico Muy básico Erika Sí Sumo, te estás en una isla desierta Sí No, y cae una bomba Y estamos nosotros tres Y vos tenés dos salvavidas Uno te lo ponés vos Y el otro a quién se lo das Me lo das a mí Porque vos sos pesadísimo, negro Igual sí, ¿eh? Pero es bastante boludito El chabón, el otro Pero bueno Del chistoso Al que juega en LOL Y ve Naruto todo el día Capaz que pebre el chistoso Aunque yo personalmente Veo Naruto Y juego jueguitos todo el día, ¿no? Pero también soy chistoso Tengo todo junto Hay que tener una mezcla Ante ser virgen Y no ser tan virgen Como tener momentos de virginidad Y momentos de socializar Y ser gracioso Y divertido Supongo que acá, Lynn Porque yo soy pesadista Miguel Tú pido, ¿quieres saber quién es Federico? Compañero mío De La Nocturna Hola, Facu Hola, Fede, ¿cómo andas? Aguante Dale, dale para adelante Que es re linda chica ¿Sí? ¿Sabés a qué? Es parecida a Marcela ¿Qué Marcela? Agachate con su... No, pará, acertá Muchísimas No, pero era la época De hacer chistes chotos, ¿eh? Creo que el Marcelo Bacchetti Conocelo era nuevo En esa época, el chiste Pero esto era tipo Un Tinder de la época Claro, si vos querías Encontrar pareja rápido Tenías que ir para acá Tenías que anotarte Acá en el cupido Natalia Matías ¿Se descansé? Con respecto a cada uno de ustedes A ver si pueden describir así En pocas palabras ¿Cómo sería...? Tiene como medio voz de pito el chabón Un día de cada uno Matías, a ver ¿Cómo sería tu día? Un día bastante... ¿Desde que te levantás Hasta que te acuestas? Un día bastante agitado ¿Tienes todo voz de pito? ¿Qué pasó? A la mañana Ahora mis sobrinas al colegio Al mediodía No sé Estar mirando televisión No sé Y a la tarde No sé Miro televisión O sea Pero es como que me canso de nada ¿Ah, sí? Me canso de no hacer nada ¿Qué música te gusta? Me gusta todo tipo de música Ah, sos mente abierta Está bueno Mente abierta, sí Sí No escucho lo que es Cumbia Villeras Yo tengo un problema Con los que son chinos ¿Cuál es tu problema? Y cuando se me acercan Y me hablan ¡Parazo! Tengo un problema con los chinos ¿Cuál es el problema? Cuando me hablan Que no me hablen Y porque, no sé Es como En realidad no es Tengo una explicación ¿Viste? Tengo medios justificativos Cuando Cupido sabe muy bien Parte de discriminar No sé Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Y rechazo ¡Rechazo! Es como discriminar O sea, el chabón Acepta que discriminan a los chinos Esto es ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué, Esteban? Por el olor a ajo que tienen O como hablan O por las caras Me parece un montón de declaraciones Boludo en la televisión No me gustan Ojo, tengo Un par de amigos orientales Pero per felicitaciones, Esteban Tienes un par de amigos orientales Tengo amigos orientales Pero porque no son chinos Después, bueno, un poco Claro, que sean Chino de los hitos, hermano No chino, chino Dios La gente así Mea sucia Y los cabezas también ¡Los cabezas! ¿Cómo son los cabezas? ¿Cómo son los cabezas? Y los que hablan Con ese idioma horrible Este es un chetito del orto Guachoto, así Guachoto, así Guachoto, amigo ¿Qué vale esa cabeza, viste? Cheto racista La verdad ¿Qué otra cosa caracteriza Los cabezas? La coladera de la cara Todos los piercing El pelito La ropa Pues vos lo ves por la calle Y te ves usar de cuadro Si son mojados No se ven para nada ¿Qué tenemos que hacer Con los cabezas, Esteban? La verdad, sí Es un pensamiento nazista ¿Viste? Matarlos a todos No, 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 no ¿Cómo? Este tipo De la reencarnación De Hitler Está re loco No, papá Tomate un ufibrofeno Y anda Andá a tratarte A la clínica Andá al psicólogo Hijo de puta Mural y matarlos Porque no tienen cura Son un desastre Te querés cruzar Para el otro lado Cuando ves a un cartonero Un guachiturro Te querés correr Pero bueno Lo que pasa es que Uno no tiene tiempo Para conocerlos a todos Entonces los mete Todos en la misma bolsa ¿Viste? Victoria Varela ¿Te gusta Esteban Roberto Antonio Vitone? ¿Cómo te puede gustar Un pibe que es así? Dios mío Esteban Roberto Antonio Vitone ¿Te gusta Victoria? ¡Hay pareja! Victoria ¿Qué tenés Adelante? Qué linda Victoria Bastante boluda Por elegir un pibe Que es tipo nazi Tus ojos Un chico muy lindo Y muy interesante Al cual me gustaría Conozco Interesante que es nazi Literalmente Acaba de avalar A Hitler Una chica normal Bien Por favor pónganse de pie Y quito Se chapaban No te conocías Y te chapabas ¿Con quién estoy comunicado? Con Ahí en la televisión pública Hola ¿Con quién estoy comunicado? Con Gustavo Gustavo ¿De dónde sos? De Escalada Gustavo Bueno me gusta Lo que decís Te digo la verdad Que son incogidos Hola ¿Quién está ahí? No cuando llamaban Era genial Siempre Sieban al carajo Y les cortaban enseguida Porque arrancaban Tipo No Si No La verdad Que Son incogidos Tiraban tipo El palazo de una Porque eran vivos Entonces no tenías chance De modificarlo Hola ¿Cómo es tu nombre? Alberto De Palermo Pasamos al grano Alberto Por favor ¿Qué te parece Mara? ¿Qué te parece Juan Pablo? No hables por favor De su aspecto físico ¿Son compatibles? ¿Funcionarían? Mirá Yo sí Apuesto a la pareja La verdad que sí Son compatibles Porque la verdad Los dos Bueno Son los dos Más feos Que estar mierda Descalso Ay boludo Quiero que vuelva Este programa Así llamo Y digo algo así Y salgo en el programa Les gusta Majin Bueno ¿Te gustan las golosinas? Me encantan las golosinas ¿Sos goloso? Sí Exactamente En todos sentidos Soy goloso ¿Cómo te gusta que te digan? Mirá Me dicen Majin Pero si se te complica mucho Me puedo decir Juan ¿Pero por qué Majin? Porque yo saludo a la gente Diciendo ¿Qué hace de máquina? ¿Qué hace de máquina? Y uno me dijo ¿Qué hace de Majin? Y me quedo así Ah bueno Yo pensé que era por otra cosa ¿Por qué era una máquina sexual? Ah eh Bueno Si querés También por eso Vamos a ponerle Pero no No era esa intención Ahora estoy tranqui Emilia ¿Te gusta Juan Martín Traiber? Creo que decían ahí Sí Porque sí ¿No? Era como que estás ahí Decía que sí Martín ¿Te gusta Emilia Pedotti? Ese sí fue más dudoso Hay pareja A ver Emilia ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es eso que tenés Frente a tus ojos? Que sí Que sí Que me gusta Juan Martín Traiber ¿Qué tenés delante de tus ojos? El cielo No No Mira cómo lo cancharon Sí ¿Tenés proyectos? ¿Sos muy soñadora? Sí 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 Sueño ¿Vos soñás? Eh ¿Tenés sueños? Sueños Sí Imágenes Se me vienen a la mente Yo cuando me refería a sueños No me refería a soñar Una noche Y tengo sueños No Yo me refiero a A una meta Un objetivo Eh Metas Hay metas en la vida Pero yo no No Este chabón boludo Se fumó un troncho Se fumó un porro Del tamaño de una casa Y se metió cupido ahí A filosofar No sueño con una meta Sí Hasta no llegar a esa meta Digo ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea No sueño en llegar a la meta Hasta que llego a la meta Pero ¿Cómo llegás a la meta Si en ningún momento Te propusiste esa meta? O sea ¿Qué carajo está diciendo? Sí Quiero Ser Abogado ¿No? Y Llego a esa meta ¿No? Yo espero O sea que primero Vos llegás a ser abogado Y después soñás Después sueño Siendo abogado Sí Siendo abogado ¿Qué? Igual justo en ese ejemplo Tiene un poco de sentido Como bajando un poco el concepto ¿No? Quiero vivir de YouTube Y ser uno de los mejores YouTuber Que existan En Argentina Y llegás ahí Cumplís la meta Y ahí podés empezar a soñar A partir de ahí Por ese lado tiene sentido Porque bueno Ya llegaste Y ahora Bueno ¿Qué hacemos con esto? Y haces una cosa Vas por un lado Vas por el otro Viajas Haces un video acá ¿Entendés? Y ahí empezás a soñar Tiene un poco de sentido Lo que pasa es que está bajadísimo mal Un ejemplo Claro Hola ¿Quién está ahí? Hola ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Mariano ¿De dónde sos? De San Fernando ¿Qué te parece? ¿Funcionará esta pareja? ¿No funcionará? No Para mí no ¿Por qué Mariano? Y ella está bárbara Bueno El pibe me parece muy tímido No La verdad Es un pelotudo Las pibas Estaba bien Estaba bárbara Germán ¿Cómo os cansé? ¿Cómo andás Germán? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien Cuéntame ¿Cuántos años tenés? 19 Decime Belén Más o menos físicamente ¿Cómo sos? Rubia Ojos verdes Soy petiza 1,60 casi ¿Ah sí? Sí O sea ¿No sos muy alta? No Los teléfonos del amor Están que arden Hola ¿Con quién estoy comunicado? Hernán de Flores Hernán En contra de las apariencias Por supuesto Sin referirte A ningún dato físico Me la vengo a venir No sé La estoy oliendo La presiento La siento en el aire Lo que va a decir ¿Qué te parece Belén? ¿Qué te parece Germán? Germán Me parece Un chabón Un poco ansioso Ahora yo le recomendaría A Germán Que interrogue un poco más Acerca de De la vida privada Y también Le recomendaría Que se levante Porque es una gorda de mierda Porque es una gorda de mierda Sí, no, no Me parece un montón La bolilla No sé por qué la presentía Que iba a tirar un comentario Ay, Dios Bueno gente Ya saben Si quieren que reaccione Un capítulo entero de esto Dejate un me gustita Ahí abajo Y suscribite Obvio Para ver más videos De estos Acá te dejo otro video Para que veas Y nos vemos mañana En un video nuevo Chaucito